Bienvenidos a la decimonovena edición del Día del Turismo Turolense. La Diputación de Teruel celebra esta jornada con un objetivo claro, rendir homenaje y reconocer el trabajo que realizan los empresarios turísticos de esta provincia, de la provincia de Teruel, porque su esfuerzo y dedicación están detrás de la elección de Teruel como destino de vacaciones. La Fonda Angeleta es sinónimo de bienestar, como van a comprobar en las siguientes imágenes. Empezaron con un barril de vino y otro de orujo que les prestó el alcalde. Así empezaron a trabajar, empezaron solo como comidas, como posada de comidas. Y para el año cuarenta y tantos, casi el cincuenta, fue cuando ya pusieron habitaciones. Recoge la distinción Álvaro Pradera, propietario de Fonda Angeleta. Bueno, una satisfacción, una alegría, un reconocimiento al trabajo que estamos realizando. Y bueno, tal como comentábamos entre todos, es la ilusión que trabajas para algún día a lo mejor recibir una cosa como hoy. Si decimos acebuche, despertamos la naturaleza de olivos silvestres, cubiertos por el dorondón de la madrugada. Sabores que compartimos en el fogaril del restaurante Empeltre de Alcañiz, donde en sus paredes nos anuncian que vamos a comer como Dios, que no es una palabra vana, sino la mejor manera de anunciar la satisfacción por una comida bien hecha. Y si no lo creen, pues véanlo en el siguiente reportaje. Nos venía muy bien el nombre gastronómicamente, el lugar, digamos que era el nombre que nos unía a las dos cosas, de dónde somos y qué producto tenemos. Prácticamente la mitad de la carta es producto bajo aragones. Suemos trabajar desde nuestro aceite de oliva, el nombre ya nos encamina un poco a ese producto, como los frutos secos, el melocotón de Calanda, el jamón de Teruel, la trufa de Sarrión. Recogen la distinción Manuel Varao y Adrián Laoz, que son propietarios de restaurante Empeltre de Alcañiz. Muy contentos y reconocimiento, pues bueno, todo lo que sea ayudar a empujar el negocio, todo lo que sea algo de calidad se supone que es bueno para el negocio, entonces la idea es seguirlo, que nos dé un empujón dentro de lo que ya de por sí estamos consiguiendo poco a poco. Es una ayuda para nosotros, estamos contentos, es una cosa que te empuja un poquito más, parece que son años duros, pero bueno, de momento vamos bien. Hoy la Fundación Santa María de Albarracín recibe la mención especial del Día del Turismo Turelense, pero antes vamos a conocer un poquito más qué es la Fundación, cómo trabaja y dónde lo hace. El embrión de la Fundación surge precisamente con la segunda de las escuelas taller que recupera el Palacio Episcopal de Albarracín. La restauración en conjunto es uno de los platos fuertes de la Fundación. De hecho, pues bueno, la muralla, esta casa, la Casa de los Pintores, la propia Catedral Ahora, el Palacio Episcopal, los diferentes museos, es el puzzle de 11 infraestructuras que atendemos con posterioridad a su restauración por parte de la Fundación. Recoge la distinción el director gerente de la Fundación Santa María de Albarracín, Antonio Jiménez. Bueno, supone un ratificar el camino tan arduo y difícil, a pesar de los logros conseguidos, que tenemos que abordar día a día para conseguir los objetivos que una institución como la Fundación se plantea en Albarracín. La primera autoridad del municipio, el señor alcalde José María Salset, que tiene a continuación la palabra. En primer lugar, presidenta, agradecerte a ti y a la Corporación Provincial haber elegido Calaceite como sede para celebrar este año el Día del Turismo Turolense. Es sin duda un honor para nuestro ayuntamiento y una inyección de autoestima para nuestro pueblo. Por otra parte, es una decisión que reconoce el importante papel que el turismo juega en esta localidad del Matarraña, que hoy os acoge. Ya saben que en el Día del Turismo el punto y final siempre lo pone la presidenta de la Diputación, Carmen Pobo, que va a dirigirse a todos ustedes con el tradicional discurso de esta jornada. Carmen, cuando quiera. Este día es la demostración de cómo trabaja un sector económico que en estos momentos es clave para el desarrollo de nuestro país y, cómo no, también para el de nuestra provincia, el sector turístico. Gracias.